Y hace así con el cuchillo. ¡Ah, saca, saca, saca! No es una paja, ¿eh? Está cuchillando a alguien. Pero habla muy bien el español. Hola, muy buenas. Antes de empezar he de decir una cosa. Y es que hoy no me siento muy sexy. Entonces, ¿sabes qué significa? Todo el mundo lo sabe. Los que me siguen hace tiempo. No voy a estar de buen humor. Hoy toca reaccionar a Eva B. Frío y calor. Espero que lo hagas bien, Eva. No tengo ni puta idea de quién es Eva. No... ¡Ay! ¡Pinche pelotudo! ¿Pero qué hay ahí? Marica, no joda. No consumo mucho música española. Española de España. Pero bueno, vamos a empezar, ¿no? El otro día empecé con Aitana. Y esta mierda no se coloca. ¡Ay, mi puta madre! Bueno, pues... Ahí va. Vamos a empezar. Eva B. Frío y calor. Así que... Ah, por cierto, traigo un mensaje de Lucifer. Sí, mi padre. Suscríbete al canal. Vas a ver cosas muy turbias por aquí. Empecemos si hay un mini efecto Luffy que me encanta. No sé si sabéis lo que es, pero es como... Oís ese... Oíslo. ¿Podéis oírlo, coño? Ahí. Una voz profunda, pero no te va aquí, ¿sabes? Te va a los lados. Me gusta. Uy, 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 uy. Se va a suicidar. Yo también tengo una. No sé si es porque es española, pero habla muy bien el español. Ay, de verdad. Es que el que no lo sepa reacciona más a canciones latinas y mexicanas y todo esto. Y me gusta su C. Su C es española. Su C es de cabrón, hijoputa. Cezual. Vamos a ser cezuales. Me gusta porque han hecho un... Están haciendo como así costumbrismo, que es ella. Se está depilando. No sé si es el novio, hermano, primo o lo que sea. Si fuera el hermano o primo o lo que sea, sería raro que esté ahí al lado de la ducha. Bueno, la persona que sea, esta persona que está en la ducha, y ella mientras se está depilando, lo hace en algo muy normal. Entonces me gusta ese esquema de... Vamos a ser naturales. Vamos a ser naturales. Y, por cierto, su voz es como muy suave. Es muy suave. Te penetra... Te penetra en la cabeza. La mente te descaricia, pero no te hace daño. No es agresiva. Es como ASMR. Es una canción tipo ASMR. Me gusta. Tipo Billie Eilish. Ahora tú tienes que arrepentirte, aunque hace tiempo ya que me perdiste. Adiós. ¿Os acordáis lo que decía del costumbre? Pues no hagáis esto. Estaría bien que no lo hiciera. Por cierto, no lo he dicho antes. Si veis, la pantalla no coge al completo por los lados. Entonces le da ese efecto más lofty. Yo metería un poquito efecto VHS para que diese un poquito esa intención. Y también de la de... No sé si era la de Pánico o la que se llamaba así, la canción de... No, esa es la de... Esa es la de tiburón. Bueno, ya me entendéis. El que sale así y hace así con el cuchillo. Ah, saca, saca, saca. No es una paja, ¿eh? Estoy acuchillando a alguien. Escena número 35. Acto 3. Pedir suscripciones y likes. Acción. Venía de una familia humilde. Donde mi madre me decía una y otra vez... Si quieres algo, róbalo, hijo de puta. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Y mi padre era peor. Mi padre decía... Si esa persona se interpone entre tú y el rumbo de la cosa que quieres robar... De las escenas. No las juego. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no quería eso para mi vida. Yo quería hacer cosas creativas. Entonces, para eso necesito que te suscribas y me des like y activas la campanita. Y me recomiendas a tus amigos y amigas. Y no voy a tener que pincharlos. Y nadie quiere eso. Pues sí. Eso. Pero me ha gustado el... O sea, era totalmente inesperado. Es más, voy a repetirlo para ver cada parte. Pero... ¡Guau! Y es en un mismo sitio, ¿sabes? O sea, lo están haciendo didáctico. O didáctico. Lo están haciendo guay en un mismo sitio. Y eso es muy currado. Eso está muy currado. Alan, cállate. Sí, voy. Quiero decirte, aunque hace tiempo ya que me perdiste. Adiós. A la vez, siento frío y calor. Juro que me muero de dolor. A la vez, siento frío y calor. Juro que me muero del dolor. Damn. Vale, o sea, lo que es la muerte del chico en general. Imagínate, da igual si es chico o chica. Si es binario o no binario. Puede ser... Puede ser que sea que ella le ha matado en sus pensamientos, quiere olvidarle, pero da igual lo que haga, que le vea en todas partes. Entonces, esa metáfora de matarlo, pues es matarlo en su propia mente, pero da igual lo que haga. Ya sea o que le ve solo en la cabeza o porque han estado ahí y han compartido momentos juntos ahí o porque le ve literalmente, que eso es peor. No, es peor verle en la cabeza porque ves en todas partes. Personalmente, pues esquivas así un poquito las áreas y ya está. No hay tipo de problema. No hay tipo de problemas. Pero puede ser eso, ¿no? Yo creo que es eso. Si alguien sabe el significado del vídeo, que me lo ponga abajo, por favor. Por favor, que lo pido. Porque, a ver, lo que es la letra IC está hablando también, que está diciendo como siente frío y calor a la vez que piensa eso y que le duele muchísimo y tal. Y es como siempre que tenemos que dejar una parte de nosotros atrás o borrarla, eliminarla, acabarla, destrozarla, destruirla, duele. No, para ver si tengo oxígeno me mires a la cara por si acaso yo te miro. ¿Cómo? A la vez siento frío y calor Juro que me muero del dolor A la vez siento frío y calor Siempre lo estamos oyendo así y tal, pero esta última parte, cuando es esta parte de la letra, te va aquí la canción. O sea, te viene así. Me gusta. A la vez siento frío y calor Juro que me muero del dolor A la vez siento frío y calor Juro que me muero en el dolor Juro y calor Juro y calor Juro y calor Juro y calor Vale, y esto como acaba, no sé si es un bucle de lo que va a ocurrir en el futuro, ¿vale? No sé si es el final, no, porque ya había salido Ella cuando salió, estaba con la bolsa de basura y el tío, pues está Pero bueno, si es fantasioso, pues igual es guión Eva B O sea que el guión lo ha hecho Eva Eva, por favor, explícame, explícame qué ha pasado aquí Me gustaría saberlo, claro, y los colores son súper bonitos Lo han hecho en dos, tres escenas y ha quedado muy interesante, los ángulos interesantes Y yo iba a decir también aquí, iba a decir, ¿ya te has suscrito? ¿Ya te has suscrito? No, pues un poquito de, por favor, un poquito de gusto a mi persona Porque me habían dicho, ay Alan, estás reaccionando a un montón de canciones latinas Gringas Inglesas Y no estás reaccionando a músicas de España Pues aquí estoy Aquí estoy, espero que deis apoyo En serio, en serio En serio Y el otro día, hablando de esto No sé si lo sabíais Pero yo soy Alan ¿Vale? ¡Vaya puta mierda! No, pero, hablando de mierda El otro día en el bar de mi familia Pues, ¿veis esta escena de sangre? Imaginaos que es un baño normal, con su baza y tal Pues estaba llena de mierda Salió una señora, te lo juro por Dios, ¿eh? Parece que implosionó ese baño de mierda Y, ¿sabéis qué? Al día siguiente vuelve, tan pancha Y pide una tortilla ¡Qué hija de su puta madre!